Hola gente de Youtube, hoy vamos a hacer el avatar de Degogunengoblox y nada, vamos. Para empezar, si tienen algún sombrero, quítenselo para que a mí me carguen. Algún auricular, cualquiera de esos se lo quitan. En pelo le ponen, a ver, este pelo. Para que me saco el accesorio para la cara. Si ustedes tienen uno, también saben, quítenselo. En cuerpo, cara. Dijenlo sin cara. En ropa, camisas. Pongan, para que cargue. Pongan esta camisa. En pantalones. Ponen estos. A ver, si tienen algún accesorio trasero, quítenselo. Paren que yo le puse otro pantalón ahora sin querer. Chucha. Ahí está. Y yo les voy a dejar el link en la descripción para hacer esta camiseta desde la PC. Hacen esta camiseta, la hacen. Y nada, este, les dejo el link de la foto de la camiseta, que es esta. Bueno gente de Youtube, aquí tenemos al Degogunisito. Es su avatar y nada. Esto ha sido todo por hoy y nada. Para mí, Víctor, lo quiero un museo. Ok. Gracias.